El cielo se está nublando Ay mamá, como yo voy a gozar Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando La lluvia la manda a Dios, el agua la da alcalde En casa la quiero yo, ay mamá yo la pido en parte La gente se apresura por las calles de la vara El tigre es alborosa, pa' que no se apalacara Ay mamá, como yo voy a gozar Yo voy a gozar Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Estoy para la ciudad, tropeado con mi paraguas Y ahora que llueve ya, ay se me olvida la guagua La gente se apresura por las calles de la vara El tigre es alborosa, pa' que no se apalacara Ay mamá, como yo voy a gozar Yo voy a gozar Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando La lluvia la manda a Dios, el agua la da alcalde En casa la quiero yo, ay mamá yo la pido en parte La gente se apresura por las calles de la vara El tigre es alborosa, pa' que no se apalacara Ay mamá, como yo voy a gozar Yo voy a gozar El tigre es alborosa, pa' que no se apresura por las calles de la vara Un saludo a toda la gente que sigue apoyando la música de contacto norte ¡Sue!